de la información gubernamental del Buenos días a tu auditorio. Exactamente, acabamos de publicar el 17º levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Es una encuesta que levantamos desde el año 2013. Vamos a 17.400 viviendas de 55 ciudades en todo el país, con la Ciudad de México dividida en cuatro regiones. Y bueno, les hacemos un cuestionario de 15 preguntas que redundan básicamente en la percepción que la población tiene de la inseguridad. Y bueno, dentro de los principales hallazgos que tenemos es que 76% de la población se siente insegura en su ciudad. Tenemos que 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras y 7 de cada 10 hombres tienen esta sensación de inseguridad. Es una tendencia que ha venido a la alza desde el inicio de 2016 y pues es un indicador que nos sirve para retratar de alguna manera el fenómeno de la seguridad pública en el país. Sobre la percepción de inseguridad, esta sigue creciendo. ¿Cuáles son los puntos o los lugares donde nos sentimos más inseguros nosotros como sociedad? Principalmente son lugares públicos. Históricamente el lugar donde más se siente insegura la población pues es el cajero automático localizado en la vía pública con 8 de cada 10 personas que se sienten inseguras. El transporte público con 3 de cada 4, las calles que habitualmente usa y los bancos. Los lugares donde menos se sienten inseguros pues son lugares con un poco más de privacidad como la casa o la escuela en donde 3 de cada 10 personas se sienten inseguras. Veo que por ejemplo Villahermosa, Coatzacoalcos, la parte norte de la Ciudad de México, algunas zonas de Catepec de Morelos y el oriente de la capital llega la percepción hasta el 98%. O sea, la gente se siente muy insegura en estas zonas. Exactamente, Jaime. Tenemos ahí una de las ventajas que nos brinda esta encuesta es, al menos para las autoridades, es focalizar los lugares o las regiones en donde la inseguridad es más amplia. Tenemos un fenómeno bastante marcado de inseguridad en las regiones de Villahermosa, de Coatzacoalcos, en donde hay una fuerte presencia del crimen organizado. Y bueno, que la situación también de petróleos mexicanos pues ha ocasionado que se haya deteriorado esta situación de seguridad. Entonces, incluso la gente se ha organizado haciendo marchas. Son regiones que están pasando por momentos muy difíciles en donde la gente prácticamente, estadísticamente, todas las personas nos han dicho que se sienten inseguras. No se diga en el norte de la Ciudad de México, en la Ciudad de Catepec, en la Ciudad de Reynosa, con una fuerte presencia del crimen organizado. Entonces, esto les permite a las autoridades focalizar en donde se encuentran para diseñar estrategias de seguridad que puedan ayudarnos a reducir un poco esta problemática. Pero por el otro lado también hay ciudades donde la percepción de inseguridad es menor. Mérida, Puerto Vallarta, Piedras Negras, Durango, en Campeche, con índices también que son muy alentadores. Entonces, abajo del 30%, 27%, hasta llegar hasta el 44%. Interesante, ¿no?, también. Efectivamente. Tenemos el caso de Mérida, en la península de Yucatán, que es una ciudad que se ha mantenido a lo largo de los levantamientos, pues como una ciudad bastante tranquila en términos de seguridad. Sin embargo, bueno, destacamos, como bien mencionabas, el caso de Puerto Vallarta, Piedras y Saltillo, en donde empezamos con niveles relativamente altos. Y, pues, estos se han visto reducidos significativamente, sobre todo, bueno, por las labores que han desempeñado las autoridades federales, los operativos que han sido efectivos, al menos en estas regiones. Y, pues, que han ayudado, de alguna manera, a regresar la tranquilidad hasta cierto punto y la normalidad a la dinámica de estas ciudades. ¿Cómo se levanta esta encuesta? Estamos platicando con Mario Alberto Santillana Zapata, el es director de modelos de información gubernamental del INEGI. ¿Cómo se levanta? ¿Cuál es la metodología para encontrar esta información que es tan valiosa y tan certera? Sí. En el INEGI tenemos un marco nacional de viviendas. Seleccionamos viviendas, como te mencionaba, de 55 ciudades estratégicas, que nosotros consideramos estratégicas, ya sea porque son fronteras, porque son polos de desarrollo, porque son grandes concentraciones urbanas. Entonces, ahí, escogemos 300 viviendas en cada una de las ciudades para completar 17,400. Les aplicamos un pequeño cuestionario a las personas que son seleccionadas de manera aleatoria en las viviendas. Y, pues, ellos nos contestan aspectos sobre la sensación de inseguridad, sobre las expectativas que tienen respecto del delito, sobre si han sido testigos de conductas delictivas, o si han cambiado sus rutinas de alguna manera, o si han tenido conflictos con vecinos, con autoridades, con alguna otra persona, y sobre el desempeño de las autoridades. Entonces, es un cuestionario muy dinámico, y es una encuesta que, al ser trimestral, pues, también nos permite generar indicadores bastante oportunos sobre este fenómeno. Mario Alberto, por último, la condición mujer-hombre, ¿también se ve impactada en cuanto a la percepción de inseguridad? Sí, sí, sí. A niveles, bueno, por estudios internacionales, tenemos que las mujeres se consideran más vulnerables ante la inseguridad. Entonces, ellas generalmente son las que perciben un mayor número de inseguridad, una mayor proporción de inseguridad pública. Tenemos aquí al punto de que hemos llegado de que 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras, a diferencia de los hombres, que son un poco menos del 70%. Pues, el fenómeno nos dice que, al sentirse más vulneradas, pues, ellas tienen una mayor percepción y son menos victimizadas. Tenemos otra encuesta, que es una encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad, en donde, históricamente, las víctimas del delito son hombres. Entonces, eso nos da, quizá, una relación de complementariedad, en donde las mujeres, si bien se sienten más inseguras, pero son menos victimizadas, precisamente por todas esas precauciones que toman. ¿Dónde pueden ver toda la información, que es muy amplia, con gráficas, de una manera muy ligera de poderla atender? Sí, es en el sitio de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tenemos publicados todos nuestros estudios, especialmente, bueno, la encuesta nacional de seguridad pública urbana se actualiza cada trimestre. Pueden, pueden ustedes accesar, tanto a los boletines de prensa, como a las, a todas las estadísticas que tenemos al respecto. Pues, Mario Alberto Santillana Zapata, director de modelos de información gubernamental del Inegi. Muchas gracias. Septiembre 2017, la cifra récord de percepción de inseguridad, esta encuesta realizada por el Inegi. Muchas gracias, Mario Alberto. Gracias.